Nosotros hemos tenido una reunión con nuestro equipo de trabajo, obviamente que también he tenido diálogo con la ministra de salud de la provincia, con el director del hospital de nuestro departamento, que es una de las cosas que también lo dejo en claro, porque gracias a Dios tenemos una excelente comunicación, una excelente relación, un excelente trabajo en conjunto con la parte de salud de nuestro departamento, más aún acompañados con el jefe de la zona, como siempre digo, que también es el gaquero y apoya cada una de las medidas y las decisiones. Ellos nos dejan, o sea, nos dan la posibilidad de a lo mejor haber seguido con estos cursos para realizar los 13 y 14, pero también nos dan su opinión a la hora de prevenir. Y yo creo que primero está la salud y no me voy a arrepentir nunca de haber determinado y tomado la determinación de suspender los cursos, los cannavales, porque bueno, más aún sabiendo la cantidad de gente que viene a nuestro departamento, que vienen de todos los otros departamentos y que por ahí viene gente de provincias vecinas y que podemos poner en el círculo no solamente a los vangateros, sino a todos los sanjuaninos. Gracias.